Muy buena gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo video para el canal y bueno gentecita Son las 3 de la mañana, ya he jugado todo el día de World Within y tengo muchas cosas que decirles gente Está muy fácil sacar oro actualmente, así que aprovechen esto ahora antes de que bajen los precios Porque la verdad está facilísimo sacar oro Miren Por ejemplo, hay materiales a 440 de oro Cada flor, una flor, una hierba Así de fácil de sacar Un bismuto, una mena está en 290 de oro gente Estos que son cosas que salen en las menas enredadas, salen 24 de oro Estos que son de herboristería cuando sacáis hierba, 180 de oro Estos que te salen por recoger tesoro, 150 de oro gente, está todo carísimo actualmente Miren este vidrio de joyería Hay tesoros por todos lados, les recomiendo tener el Handy Notes Yo me descargué el Handy Notes de The World Within Y le van a salir todas las cosas en el mapa Bueno, todo está dando mucho oro gente Y miren, ahora acabo de sacar Acá en Cristalia que está como color morado Va cambiando cada 3 horas creo Se va poniendo de color luz a color morado Como color vacío por decirlo así Y hay unas cosas que son como sombras Se pueden ver aquí en el Handy Notes Tienen que tener sí o sí el Handy Notes Mira, ahí está Encontrado sombra concentrada Se acaban de ver Miren Vamos acá Y como ven nos dan cosas Materiales, cristales de resonancia Pero miren lo que me acaban de soltar ahora Caja de Yesca profanada Esto me lo dieron en una sombra También No ahora mismo hablando Pero en una sombra me lo acaban de dar hace como 10 minutos Da 16.000 de oro gentecita 16k de oro Un objeto que me salió así Simplemente recogiendo una sombra Que aparecen en todos lados en Cristalia Cuando está Como ven esos bimutos Lo que acabo de sacar Que son 3 Están a ¿Dónde están los bimutos? A 39 de oro cada bimuto gente O sea que está facilísimo sacar oro Así que les recomiendo Ahora que aprovechen los que tienen el exceso anticipado Que saquen todo lo que puedan Las lanzas de Arathor están a 40 de oro también Ahora mismo son las 3 de la mañana La expansión salió a las 6 6 de la tarde Y en realidad Todo te da mucho oro gente Actualmente todo te está dando mucho oro Yo les recomiendo venir aquí a Cristalia Que sale el tema de la sombra Están dando demasiado oro Le dan quitinas también Estas quitinas están en 178 La akiria Estas menas de aquí Mirá Me acaba de salir este objeto Piedra nula imperfecta Están a 500k cada uno En delante subieron a 600 de oro Aquí tienen 99 Esto Que también me salieron de una sombra No, esto me salió de una mena 700 de oro gente Si o si tengan el handy notes Tienen que tenerlo si o si descargado Si o si es importantísimo que tengan el handy notes Si no lo tienen No van a poder hacer tanto oro Como si lo tuvieran Así que en este video Como obligatorio tener el handy notes Gente Todo lo que van a estar haciendo Les va a dar oro Como ven Todo lo que uno hace Les da oro Ahora me soltaron unas cosas Que tengan el addon auto Para ir viendo Cuanto valen las cosas Van a la subasta Y escanean la subasta Yo voy full todo el rato Sacando oro Con los tesoros El tesoro se saca mucho ahorita también ¿Dónde está eso? El remanente Miren esto Loto nulo Esto te sale de la hierba 270 de oro cada uno Estoy hablando medio espacio gente Porque igual es tarde Acá en mi casa O sea que en Chile son las 3 de la mañana Así que No puedo hablar tan fuerte Como acostumbro en los videos Pero miren Acá hay un bismuto abundante Lo vamos a ir a buscar Está bajísimo Por ejemplo Los bismutos de calidad 1 O sea bronce Están en Están en En 40G Pero miren Los de calidad De 2 estrellas O plata 290G cada uno Como ven Cuando recojo una hierba Me dan Me dan un punto de vigor Que me sirve mucho Para andar reconectando Esto lo logré con Este de acá Botánica Acá Botánica Con botánica Recolectar hierbas en casa El gas recupera un punto de vigor Ese está buenísimo Para andar reconectando hierba Les recomiendo también Ponerse el modo de guerra Y andar buscando todo el rato Los cajones de suministros de guerra Porque También te están dando oro Porque te sueltan un objeto Este que está aquí Es Esto de acá Que también se venden En 2.50 de oro Gente Actualmente Se están vendiendo En 2.50 de oro ¿Dónde cayó? Allá abajo Si son de Ragnaros Literalmente Todo el rato Ven como ven Ahí me dio otro Yo tenía 3.000 de oro Al empezar la expansión Porque me compré Una ficha Y ya tengo 30k Y eso porque No he ido a vender Tantas cosas En realidad Miren Ahora con esta mena Me dieron otra muestra retorcida Que valen cada uno 700g Y en realidad Se venden rapidísimo No es como que Se demoran en vender Se venden muy rápido Me recomiendo También recoger Las hierbas Para que se les Regenere el vigor Pero mina Para tontos De Sir alastir Fuego puro Bueno gente Voy a ir a matar Ese rare Para que vean En realidad Todo te está dando Ahora actualmente En la expansión He cuidado Con estas menas Que tiran bombas Porque la verdad Te matan Te matan De una explosión Porque está alta Esta buena Habrá alguien aquí O no Lo quiera matar Podría matar yo solo Vamos a ver Creo que si Yo solo lo mato Te recomiendo Subir las cosas Ahora mismo Gente Así de una Porque quizás Bajan de precio Actualmente Son las 3 de la mañana Día 23 Y están Todas las cosas Carísimas Y recordar Que es recién El acceso anticipado Así que quizás Las cosas Vuelvan a estar Caras El 26 O se mantengan Un montón De tesoros Ahora Vamos recogiendo Todos los tesoros Gente Con los handy notes Si o si Hay que tenerlo Que todo se vende Como ven Las cosas De joyería Igual Están Carísimas No y esto De hecho Es una Es una flor Una Aquilita Abundante Las aquilitas ¿Dónde están? Están a 58 G cada una Las de 2 Las de 2 Están en 3 La piedra nula Imperfecta Me dieron de nuevo 500 G cada una O sea Está facilísimo Formar gente Y se vende Todo rapidísimo Voy a ir a Voy a volver A la subasta Me olvidé ponerla Poner el Acá hay otro rally Lo voy a matar Yo todavía no competo En la campaña Gente He estado full Farmeando Y Subiendo de nivel En realidad Hay que tener Nivel 80 Poco para eso Y como ven Ahora ya no salen Sombras Porque ya está En modo luz El mapa Cuando está Ya morado Es lo mejor Porque ahí te salen Las sombras Y te salen Objetos Buenísimos Estas menas Las sollozantes Son buenas Se dan Las muestras Retorcidas Que valen 700G cada una Yo les recomiendo Subir eso Ahora mismo En realidad Que después No sabría Decirle A ver Voy a ponerle Una a este Para tener La 30 De delicadeza Va a subir Esto Y esto Un poquito A ver Esto está bueno Gente Esto va a aprender De estas De estas cositas La alterada Va a dar Artoro Como he conseguido Tanto conocimiento Con el Handy Notes Gente Hay tesoros Por todos lados Por ejemplo Cuando recién Empecé En la isla De Dorne Acá en Dornogal Acá hay un tesoro Que te da Tres puntos más Para la minería Te sale Todo En realidad Te salen Todos los tesoros Del Handy Notes Háganlos Todos Busquen Todos los tesoros Que hay Como ven Ahí me salió Un tesoro Un tono De tesoro A Arati Hay que hacerlo Ahora lo voy a sacar También voy a ir A Dorne Para mostrarle Para mostrarle Cuánto oro sacado Y que en realidad Se venden las cosas Rapidísimo Apenas las voy a subir Van a empezar A ver en el chat Que se venden las cosas Ya Voy Voy directo Gente O sea Igual Si veo algo Lo voy a ir recogiendo Porque Con este Dismuto Cristalizado Porque además Mejoré Las cosas Cristalizan Miren Yo creo que Si acá en Cristalia Dan cosas Buenas Uy No puedo Sacarlo WTF Me lo perdí Si acá en Cristalia Dan cosas buenas Yo creo que acá en Azcajet Van a dar cosas Mejores Así que Ojo con eso Es por todos lados En realidad De estos cofres Así que agárrenlos Todos También Que otra cosa Más da oro Los objetos Verdes Están dando Mucho oro Por ejemplo Este mando Larati 8000 de oro 8000 de oro El objeto verde Pero eso gente Si o si Tienen que tener El handy notes Obligatorio Básicamente Es obligatorio Tenerlo Este si no Me lo pierdo Porque están Carísimas Las orvínidas Están a 100G Cada una Era ahí Era por ahí Se subía Bueno Recién Empecé La expansión Es que esta Así que en realidad Ando medio Perdido No sé Donde Donde está Para subir Pero El tema De hacer oro Se puede saber Fácilmente Por aquí Mimito Bueno Por aquí Agarré y vuelo Así que Ni siquiera Es necesario Ir subiendo Aquí ya estamos Aquí estamos Aquí estamos Estamos en la isla De Dorn Gente Vamos a ir a la subasta Directo Directamente a la subasta Gentecita Y quiero que vean Lo primero Este objeto Esto que están a 700 Mira como ven Ya vendí las quitinas De una Esto los publico De una Estoy publicando Todo lo que me ha salido Cuero tormentoso Mira De sueño Está bien Bueno Yo no me he hecho Un personaje Con de sueño Pero al parecer Está buenísimo Esta muestra Retorcía Están bajando De precio Las cosas Pero la verdad Están A un buen precio Todavía Miren las lanzas Y voy vendiendo Todo gente Se va vendiendo Todo lo que subo Les voy a publicar Los mandobles Todas estas cositas Miren estos grises Están carísimos 5.000 Acabo de publicar Uno En realidad Todo se está vendiendo Demasiado Gente ¿Dónde están estas cositas? Mira Las heráldicas 500G Cada uno Aliación De núcleo Miren En realidad Como ven Voy vendiendo Todo Ya vendí Las aleaciones De núcleo Por 500G Todo está Es oro fácil Literalmente Pueden quedarse Toda la noche Farmeando Ahora cuando vean Este video Vayan a farmear Todo esto Es oro easy Miren los lotos Nulos Quitina Eso no Esto de acá Si Yo voy a publicar Todo de un agente Por si llegan A bajar Las cosas De precio Miren los mandoble Bajaran harto De precio Pero todas Estas cositas Se van a ir Vendiendo A las finales Y van a sacar Mucho Pero mucho oro Porque esto Se ve así Me molesta Me molesta Que eso se ve así Gente Que esto se ve así Que más Por acá Tengo otras cositas Como ven Todo se va vendiendo Facilísimo Esto de aquí Y Que más Puedo vender De acá Bueno Ahora nada más Gente Pero Vendí Demasiadas cosas En realidad Usa la venta No quiero comprarme Las cosas Del mercader Así que Se las voy a vender Directamente Como que se me Bugó Se me bugó El inventario Hay gente Que eso No lo puedo vender Vuelve pronto ¿Cuáles son tus órdenes? Continuaremos Hablando Después Y bueno gente Esto sería El farmeito De hoy La verdad Está farmeable Todo Absolutamente Todo lo que ven Se puede farmear En realidad Y para sacarle Una ganancia Pero increíble Cuántas cosas Tengo Ya Hasta tengo Demasiás Cosito Vendido Ya Tiene que tener Por lo menos Dos siglos Mucho oro Mucho Mucho oro Gente Todas estas cositas Vendidas Bueno gente Los dejo Suscribirse Dar like Comentar Compartir Aprovechen De hacer esto Gente Que está Muy fácil Hacer oro Y adiós